Puesto a reiterar lo que ha dicho Libillán, no se trata de solo un proyecto minero, es todo un proyecto que toca el proyecto general de país en una zona delicada, no solo por el tema ambiental, sino incluso el tema, piensen en la distribución del agua, de las reservas de agua más importantes del país. Esto tiene que tomarse en cuenta a la luz de la crisis del agua que vivimos hoy y también insistir de que no estamos ante un problema solo ambiental, sino incluso un problema de soberanía, del modelo económico, y que los procedimientos fundamentales establecidos en la Constitución, que tienen que ver con consultas previas, con el respeto al derecho al ambiente, con la importancia de la soberanía alimentaria, están siendo vulnerados de una forma brutal, los derechos nos están respetando, los procedimientos nos están respetando, y está siendo un proyecto absolutamente impuesto por el gobierno nacional. Hoy nos movilizamos nuevamente, una serie de organizaciones, para hacer un llamado a la sociedad civil, no solo al gobierno nacional, sino a la sociedad civil, para que tenga mayor conciencia de lo que está pasando al sur del Orinoco, que tiene, insisto, importancia con lo que pasa en todo el país, para que sensibilice con nuestros pueblos originarios, que están ante un peligro severo de etnocidio, de desaparición de varios de nuestros pueblos indígenas, de la devastación que se impulsa, no solo por esta propuesta de la mega minería, con grandes corporaciones, que de más no está a decir, grandes corporaciones que tienen un historial bastante oscuro en otros países de América Latina y del mundo, sino ante también una necesaria acción política que tiene que ver con la expansión de la minería ilegal y cómo se han vulnerado los pueblos indígenas, que también han sufrido la inacción o los resultados muy parciales ante los temas de delimitación, demarcación, entrega y destitulación de tierras a los pueblos indígenas, como está también contemplado en la Constitución. ¿Ustedes han podido sustentar?